Sacerdote, asesino, te conocemos, sabemos quien sos, sabemos quien sos, sabemos quien sos. Bueno y desde que la iglesia católica inició como mediadora del diálogo y ha intervenido para que cese la represión, sirviendo inclusive en muchas oportunidades de escudo o de chaleco antibalas, los afectos al presidente Daniel Ortega la han tildado de golpista. Ya 13 países de la región latinoamericana se han sumado al llamado de la iglesia católica para desmantelar a los paramilitares armados en Nicaragua. Por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son los países que ya han expresado su preocupación por la violación de los derechos humanos en Nicaragua. en una reunión de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAT, con la Unión Europea. Estos países instan a reactivar el diálogo nacional y apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúen sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en respeto también a los derechos humanos de los nicaragüenses.